Y yo no sé por qué, él pasa insultando a la gente de liga, les dice las novias, las locas, las enfermeras. Él insulta a los hinchas de liga al darles referencia como si fueran mujeres. Entonces él cree que decirles locas o enfermeras es insultarle a... Y eso está muy mal de... En esta época de la vida no se puede decir así. Debería tener un poco de cuidado con eso, pero... Yo, si es que yo cojo y digo, ah, es que Barcelona es el mejor equipo de Ecuador y se da hombro con hombro con el Real Madrid y la placenta y todo lo que tú quieras. Alguien del Real Madrid te va a decir, ¿qué ganaste? ¿Qué has ganado? Y el otro pobre, ¿qué va a decir? No, que llegan los finales de la Libertadores. Pero eso no es ganar, te van a decir. Guachito, guachito. Le gritan. Ajá, y se gritan y se paran a dar de quiños, ajá. Es muy genuinos. Es el Esteban Ávila también está ahí con audífonos conectados de Quito. Dos, tres. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo. Nuestros seguidores de Harto Chocolat. 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 Este es el episodio ocho. 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 Acá vamos a ver. En la previa, tras bastidores. Episodio ocho. El Sebas no se va a poder unir hoy día al podcast. Un saludo, Sebas. Un saludo, Sebas. Quédate en casa, mejorate. Con algo queríamos hablar de... No hoy hicimos el podcast la semana pasada por el feriado, así que vamos a recuperar el tiempo perdido hablando. Y creo que más que nada ahorita de la noche blanca, porque dejó algunas cosas interesantes. Tuvimos la suerte de estar ahí en representación de Saga Sports y de Arte Chocolat. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No pudimos ir tras bastidor ni entrevistar a nadie, pero estuvimos de ahí en el partido. Bueno, antes que nada, síganos en nuestras redes. Estamos en TikTok, Instagram, Twitter, Whatsapp, todo. Sí, sí, verán. Estamos todos... Lo que están viendo ahorita nos pueden ver en YouTube y Facebook, pero también nos pueden escuchar en Spotify, porque ahí la gente si quiere en el trabajo se pone los headphones y... Yo he escuchado, sí. Me he escuchado a nosotros otra vez. Sí. Así soy fan para los views. Es un buen podcast y a toda la gente que nos está viendo, gracias por eso. Y claro, nos pueden seguir en TikTok, Instagram, Twitter. Y también pueden unirse a los grupos de Whatsapp, Facebook y Telegram, que son... Para que reciban directamente el video. Sí, yo recibo ahí. Y abres y dices, ya, dejo de trabajar y hago lo que te lo sé. Sí, entonces, a ver, yo creo que fue un eventazo. La gente súper contenta, en redes sociales se le nota súper contenta de todos los artistas que fueron. Vimos una DJ que también mezclaba ahí antes y en el medio tiempo. Buen reggaeton. Estoy bien organizado. El video compacto de los juegos artificiales que se ve desde como un run desde arriba, súper chévere también. Le salió muy bien, en verdad, muy bien. La cereza del pastel creo que fue anunciarle al Arce, al paraguayo Arce, que viene de Argentina. Y jugó, creo que, 35 segundos Michael Estrada también, que ya para darle un poco de rodaje. Creo que le tocó la bola, pero bueno, ahí por lo menos saltó. Sí, trató, sí trató. Entró con Charcopa, un que va a hablar de Charcopa también. Charcopa, un crack. Que va a hablar de Charcopa. Yo creo que verás, para empezar hablando de la alineación titular, desde mi perspectiva, creo que desde Piovi para atrás, tomando la Piovi como el primer 5, digamos, para atrás, es inamovible la alineación de Liga. O sea, no hay por dónde perderse ahí. O sea, el Choclo, Rodríguez, Adey, Leonel Quiñones y Piovi y Dida son fijos en el equipo. Y de ahí, creo que ahí arrancan ya las dudas y los planteamientos y las formaciones, etc. Me da el feeling de que a Villamil todavía le falta. Un poco, yo he oído que a muchas personas no les gustó mucho cómo jugó Villamil, a muchos periodistas deportivos. A mí personalmente sí me gustó. ¿Por qué? A mí me parece que tiene buen criterio para repartir la bola. Si es que él ve que le van a presionar, suelta la bola rápido. O sea, él ya ve, ve y suelta la bola rápido. No amarra. No amarra. O sea, no amarra y distribuye bien. Lo que no me gustó mucho es que a veces se pierde en la cancha. Como que no está bien todavía posicionado, que desde mi punto de vista también es un problema de tiempo y trabajo en el equipo. Pero creo que ahorita, y yo soy fan de Oscar Zambrano, entonces yo creo que Zambrano tiene que jugar de ley. Yo creo que Piovi y Zambrano tienen que jugar de ley. Y se me hace también un poco que Johan está demasiado pegado a la banda. Como que, yo sé que él juega tal vez por izquierda o a veces por ahí, pero está demasiado pegado a la banda. Entonces se me hace que él tiene que ser un poco, o sea, tiene que a veces variar entre volante interno y no tan pegado a la raya. Porque además le da una alternativa al equipo de jugar por la mitad. Si te acuerdas del partido, no atacamos por los interiores. O sea, por el área de la católica no se generó peligro ahí. Sino que todo se exterioriza por las bandas. Lo que te lleva inevitablemente a que la gran mayoría de acciones terminen en centro y cabezazo, centro-atrás y que alguien remate. Pero se puede volver muy previsible el juego de ligas si es que se mantiene así. Y yo creo que la idea del técnico es meterle a Villamil. Que él tiene tal vez características de armador. No sé si de 10 como tal, pero tiene características de filtrador de pases, etc. Pero en todo caso creo que ahorita no es el momento de él. Creo que tiene que acoplarse un poco más del equipo. Y creo que debería jugar Zambrano de titular. De ahí, no me encanta el hecho de que juegue con tres volantes. Indiferente de si es cinco u ocho, pero jugar con Valverde, Zambrano y Villamil me parece mucho. Tal vez en algún momento jugar de vistante contra el Fluminense. Por ejemplo, la recopa. Tal vez para decir, ok, vamos a sostener la mitad con tres ahí. Pero se me hace innecesario jugar de local con tres ahí. Yo creo que tiene que jugar Piovi y Zambrano de cincos. Porque además Zambrano, él tal vez no es ni muy fuerte ni muy rápido. Pero el man en su cabeza juega rapidísimo. O sea, tiene una visión además. Y los cambios de frente que haces, ¿viste? Y le pegas y ¡pah! Y le vuelve a dar, pero perfecto donde tiene que llegar. Tiene estilo, ¿verdad? Sí, sí, es un crack. Y ya sabe lo que tiene que hacer antes de que le llegue la bola. Me parece buenísimo. Me parece que tiene que, esto ya es un poco más de show, pero tiene que demostrarle al hinchado un poco más de que veste cómo corro, cómo muerdo. El hermano juega quietito, a veces es de hecho que no le importa, o sea, a la vuelta así despacito. Pero eso le falta, como que demostrar un poco más de ganas para que no le tilden tal vez de pecho frío y que no... Claro, el listo enseguida anda, anda metiendo ahí. Pero yo creo que desde ahí hay el fruto de esta alineación de que muchos se abre por las bandas. Además que yo creo que si es que abres tanto la cancha, afortunadamente para Liga el estupiñán sí desborda. Esa es otra de las cosas que creo que hay que hablar. Se ve que tiene buen enganche, buen freno a los Jefferson Montero. Ojalá que no... ¿Cómo Jefferson Montero? Que no sabía qué hacer después. Pero ojalá logre centrar y cerrar las jugadas bien. Pero súper bien posicionado, digamos, del juego de él en ese lugar de la cancha, me pareció. Ahí tal vez necesita un compañero que le haga jugar un poco mejor. Se me hace tal vez que Piovi y Zambrano tienen que turnarse ahí para subir un poquito más. Pero también depende mucho del esquema. Sí, porque al inicio estaba obviamente Piovi, no estaba Zambrano. El Zambrano entra después ya, bueno, hace como siete cambios me parece. No, creo que nueve y diez. Porque solo no salió Dida. Sí. Bueno, pero en todo caso la alineación principal era con Piovi solito ahí en la mitad. Y bueno, tú dices ahorita que lo ideal sería que juegue con Zambrano, que estaríamos de acuerdo. Porque se combinaría bien, debería probar incluso a ver cómo le va. Porque estuvo solito Piovi y en la mitad no había nada para la Liga en el primer tiempo. En el segundo un poco más. Sí. Pero tú veías el esquema y veías los jugadores justo de la Católica que tenían un uniforme bien, estaba chévere el uniforme. Sí, chévere. Tomate y les veías que se poblaban un poco más la mitad del campo y solo había uno de la Liga ahí parado y no podía hacer toda la distribución que se necesita y como tú dices, solamente se jugaba por los costados. No había juego en la mitad. No, ajá, estaba como cortado a veces. El cinco muy lejos de los demás volantes. Es que otra de las cosas que me parece que está pasando es que está probando, al mismo tiempo que probó equipos, probó formaciones. Entonces yo creo que tal vez en el primero jugó como con tres volantes, con tres volantes, pero con Piovi como el cinco tapón, digamos, y los dos un poco más arriba. Pero luego también el Villamil jugó un rato así como siete minutos así y luego él jugó de cinco y el Piovi soltado. Entonces creo que sigue cambiando de lo que he oído de hinchas que escriben así en redes sociales y de periodistas deportivos están de acuerdo con que Zambrano debería ser titular. Debería ser titular porque además ya viene entrenando con la Liga, ya sabe que el man es bueno, ha acoplado el equipo, etc. Entonces yo creo que para este partido, además que en la noche blanca se demostró que el Zambrano está jugando bien. Yo creo que el Zambrano tiene algo que el Piovi no tiene, que es el pase entre líneas y el pase, como tú dijiste, de una, porque llega y es como que facilito para el pasar, pero te pone unas bolas muy, muy, muy buenas y mejor las pone Piovi. Entonces los dos creo que se complementan. Sí, no me acuerdo ahora que dices haberle visto a Piovi meter pases entre líneas. El típico pase es que Zambrano tiene una visión del campo increíble. Ojalá por Liga que pueda jugar él, yo creo que le va a dar mucho más, y mucho más funcionamiento en general, porque además a veces siento que el Piovi se queda muy preocupado por marcar, porque al final del día él jugaba de cinco solo, entonces le toca al man sacarse el aire corriendo y recuperando, y no es lo ideal, creo. Y para cerrar el análisis, bueno, ya dijimos, Estupiñán me parece que hizo un buen partido, no hay como sacar las conclusiones de esto que jugaron media hora, pero... Con Charcopa podemos sacar una buena... Sí, yo estaba pensando que tal vez la alineación de Liga puede llegar a ser 4-4-2, solo con dos cincos, con el Estupiñán por un lado, con el Johan por el otro lado, y arriba, imagínate que jueguen Hurtado y Charcopa, medio rayado, pero... Pero ¿por qué no? Pero va a estar bien peleado la delantera porque tienes la Estrada. A mí me da pena por Charcopa. O sea, no pena, más bien los otros, el Ponte, el Estrada que vino, verás, el Charcopa vino, entró al segundo tiempo y estuvo creo que 15 o 20 minutos, porque entró por... Estrada entró por Charcopa. Sí. Hizo los dos goles, golazos. Estrada entró, obviamente trató de hacer lo que pudo, pero no hizo mucho, entonces yo diría que él tiene que empezar a también preocuparse el Estrada, o sea, yo vengo como delantero que he jugado en Atrito, pero si es que este Charcopa está haciendo dos chances, dos goles, le pones al Charcopa. Sí, es medio utópico porque, o sea, en una sociedad perfecta, en un equipo perfecto, el que mejor juega es el que juega. Pero en este caso, al Charcopa le toca remar muy de atrás, porque tiene una cantidad de delanteros de adelante, porque si uno juega el Estrada va a jugar el Arce, o van a jugar los dos, pero él de todas formas le tiene al Hurtado en sí. O sea, tiene como, tiene por lo menos tres más de los que tiene que ganar. Entonces ojalá por él, yo te decía, ahorita está ganando y ojalá le vaya bien y pueda seguir ganando espacio. Lo que pasa es que ahí van a empezar en cambio los hinchas a decir, ah, entonces para qué le trajeron a Arce o para qué le trajeron a Michael Estrada. Yo creo, yo, si hubiera sido yo el presidente de liga, le traía o a Estrada o a Arce, pero no les traía a los dos. Pero, y eso ya quedará para, el tiempo nos dirá quién tiene la razón ahí. Y una inversión grande, ¿no? Grande inversión para traer a tantos jugadores. Algo, a ver, yo leí que... Le trajeron la billetera. Sí, ahí el Dr. Isaac dijo, a ver, dijo, ya me han dado palo en redes de harto que el Dr. Chapatinga dice, ¿qué? Y sacó la billetera y dijo, ¿cuánto es? Y se trajo todo. Y hay buenos memes, ¿no? Sí, bueno, hay unos memes buenazos, vamos a compartir ahí los que se pueden compartir, porque hay otros que son un poco, un poco groseros. No los groseros. Hay uno que sale en la cara y le saca Álvarez y el cuerpo de Scarface ahí. Ese es buenazo. Pero, sí, ya veleí que por Arce se pagaron 2.5 millones de dólares en cuotas. Y por Michael Strass no sé cuánto habrán pagado. Sé que los dos están creo que a tres años. Que está bien. Los dos son relativamente jóvenes. Creo que los dos tienen 27, 28 por ahí. Y ojalá les vaya bien. O sea, en verdad, todos, tal vez hasta por negocio. O sea, imagínate que tal vez ya están medio pasados de edad para irse a algún equipazo en Europa, pero por ahí les vendes a México carísimo, como se fue a Aguirre, por ejemplo, en su momento. Entonces, también hay que pensar en eso. O sea, ojalá les vaya bien para que se les pueda vender. Pero ahorita sí hay un montón de delanteros. Yo no descartaría de ser charcopa pedir que me manden a otro equipo. Porque el man está madurito para jugar ahorita. O sea, él necesita jugar. Ponte que se vaya el Nacho a jugar Libertadores. El man por ahí hace unos 15 mil goles y se revaloriza. Y luego puede volver. Así fue con el Chucho Bolaños. ¿Te acuerdas con el Chucho Bolaños y Marwin Pita? Fueron al Macará, ¿no? Fueron al Macará un año. Ahí jugaron duro y volvieron. Solo que Pita terminó en el Nacho. Y el Chucho ya terminó tocando la gloria coliga. Tocando el cielo con las manos. ¿Qué pasa si quieres ir con Jopre en el extremo? Y de ahí, bueno, hablando un poco del equipo B. Me pareció que Valle en las dos intervenciones que tuvo, tapó bien. Hay una que salvó mano a mano, ¿sabes? Estaba buena. Y de ahí, yo creo que la liga va a flaquear un poco en la suplencia del Choclo. No creo que Daikol llega a su nivel. Sí, el Choclo sigue siendo extremadamente mejor y mucho más confiable. A Daikol le veo como que no aporta mucho. No desborda casi nunca. No es que defiende increíble tampoco. Es como que está ahí, lo hace bien. Pero no es superlativo lo de él. Y de ahí, creo que Sebas González también ya la tiene difícil. Con tanto buen jugador que tienen ahorita en la mitad. Sin embargo, él fue el que le dio la asistencia, la segunda asistencia a Chalcopa. Con un pase entre líneas bueno. ¿Qué es lo que él hace bien? Sí, creo que fue lo... No me acuerdo qué periodista destacó eso. Solo eso. Pero después de ahí, dijo un Sebas González... Apagado. Apagado. Irreconocible. Como que tal vez está pasando algo más que el que dijo. Sí, sí, vimos eso en la postpartido con la radio. Pero eso de ahí... Yo creo que, bueno, el Richard Mina y el... ¿Quién es el que juega de defensa suplente ahí? Ah, y Sanini. El refuerzo argentino nuevo. Se jaló en un par de cosas Sanini, de hecho. Creo que tiene que trabajar todavía mi estimado Sanini ahí. Se jaló en un par de salidas, en un par de cierres. Pero bueno, también está recién llegado. Hay que esperarle. ¿Te acuerdas cuando decían que esperara el X González? Después que era... Te esperaron ocho meses. Pero los últimos cuatro despuntó. De ahí, Cristian Ramírez, que también por la izquierda sigue jugando bien. No es que no haga mal, pero obviamente el Leónel Quinones de ahí es el titular. Y de los medios, igual yo creo que Zambrano está para jugar en el once titular. Tiene que jugar a Zambrano. Hay que meter presión, creo, para que... Fran no queda en la banca de un jugador que casi se va a la Premier. Sí, se desperdice. Cuando se va, no lo vamos a ver nunca más, acá. No, ya. Bueno, vuelve a retirarse. Va a retirarse en Liga, bien. Baja en helicóptero millonario con... Claro. Pero sí, de ahí, ¿qué más? ¿Quién es más de ahí? Al Sugaray no... No, no me termina de convencer, la verdad, al Sugaray. Y siempre, si la hinchada diga, se acordará de ese golazo que metió en la final de la Sudamericana. Pero, como que, no sé, como que no... Siendo un jugador ofensivo, no veo que genere mucha... Mucho peligro. Ajá, no le veo desbordar, no le veo meter pases entre líneas, ¿no? Bueno, pero... Sí, ahí tiene a veces sus centros, le pega, sí, a veces, pero... Mucho más. ¿Y qué más jugó? El Charcopa, de ahí le vimos un rato al... Sé que al final ya nos fuimos del estadio, pero jugaba... Jugó Bermúdez también un rato. Y otro juvenil que se me está escapando el nombre. Pero jugaron un ratito también al final. Y yo creo que dentro de todo bien. Un poco más el comentario táctico, digamos, de la segunda parte. O sea, del segundo equipo que jugó después de los 33 minutos. Creo que Zambrano se logró medio que apoderar de la mitad. Y tuvo mucho más... Tuvo mucho más dinámica junto con Sebas González, ahí. Esa mitad de la cancha. Y con bastante ayuda de Alvarado también, que... Creo que le falta muchísimo para volver a hacer lo que fue hace unos dos años. Pero ahí está también. Genera peligro. Y yo creo que... Por eso fue que dio la sensación de que Liga creó más peligro en este segundo tiempo, digamos. O en esta segunda fase de este partido. Y por eso da esa sensación de que los equipos... Perdón, que el equipo titular no jugó tan bien como el segundo. Porque en la mitad creo que fue mucho más dinámica la circulación y los pases entre líneas, etcétera, que Zambrano puede dar. También dio más espacio la Católica, ¿no? Sí, aunque igual así... Y el arquero también se... En uno de los goles, no me acuerdo en cuál, en el primero o en el segundo, pero dudó un montón y al final nunca salió. En el primero. En el primero porque Dida mete un pase... O sea, saca la bola, ¡boom! Buscándole a Chalcopa. En Chalcopa le viene la jugada y yo creo que el arquero se queda ahí y no sale. Él debe haber salido antes para interceptar. Claro, para mandarle al Pan a la bola. Pero no, no hace. Pero sí, dentro de todo... Buena Noche Blanca. Muy buena el evento. El partido medio aburridón. Pero es normal en estas presentaciones. Y... Ful gente. Y sí, full gente. Creo que tal vez... Claro, no podía estar lleno por restricciones, pero seguramente vendieron todas las localidades. Creo que sí. O sea, el... Sí, se veía lleno. La... El número oficial de Taquilla que es 20 mil, punto algo, 21 mil personas. Buena recaudación. Ahorita está bajando los precios para la Recopa. Está caro. Así que la gente que está pensando en hacerse super hincha antes de tener que pagar la entrada, es una buena inversión. Tengo entendido que el super hincha en general cuesta alrededor de 150 dólares y la entrada para la Recopa está en 32, 35. General. Carísima. Pero... Pero hay que pagar a Arce. Hay que pagar a Arce, Michael Estrada, todo eso. El doctor Isaac tiene que sacar la plata. Tiene que recuperar. Pero me parece bien. O sea, campeón de la Sudamericana, de Liga Pro, tremendo evento que se armó. Se va a armar también el jueves. Así que... Que se hagan super hinchas. Tal vez también puede llegar a ser, no sé, medio arriesgado y hasta suicida, una estrategia de marketing donde los precios de las entradas van a ser bien altos para obligar a la gente a que se haga super hincha. Entonces, veamos. Y tal vez sí lo logren, porque el anterior año, al menos la segunda etapa, sí tuvo una asistencia muy buena en Liga. No sé si en todos los partidos, pero en los últimos 8 o 10 partidos eran 20 mil personas de cada uno. Sí, hubo bastante gente. Y el... Creo que el número de super hinchas llegó a 8 mil y pico. Entonces creo que el objetivo... El objetivo del Esteban Paz era de llegar a 10. Y alguna vez le oí al... Al doctor Isaac, que quería llegar a... Creo que a 20 mil. Obviamente después de algún tiempo, pero el objetivo a largo plazo es ese. Y está bien, porque... O sea, es una forma buena de fidelizar a los hinchas y les das beneficios. Y ojalá por Liga, porque eso es una buena forma de hacer plata también. Ojalá lleguen. Te digo algo de año, vi un video de un perio hincha, perio hincha de... Triviño. Otra vez. Que otra vez para comentar justamente sobre el hinchado. Ya. Primero le empezó a dar durísimo a la Liga porque no llenó el estadio. Dice... Estamos hablando justo de... Que verán. Que partida. ¿El triviño es del Barça o del Emelec? Barcelona. Sí. Amor. Se ve con la camiseta de Barça. Y veo de... Qué desastre. Es un desastre. Es un desastre. Entonces dice... Hace la comparación ahí. Y yo no sé por qué. Paz insultando a la gente de Liga. Les dice... Las novias, las locas, las enfermeras. Y algo interesante ahí es que... Como punto aparte, él... Él insulta a los hinchas de Liga. Al referirse como si fueran mujeres. Entonces él cree que... Decirles locas o enfermeras es insultarle a... Independiente. Como que la preferencia en el estadio independiente. Entonces todos verán como que aprendan los... Los hinchas de Liga. Cómo tienen que llenar y si qué. Y qué bien por el Quito ahí para resaltarnos. Porque sería... Sí sería interesante y chévere que vuelva un equipo como el Deportivo Quito a la A. A la primera. Y... Pero bueno, solo como un dato de lo que dijo este señor. También sabes quién dijo lo mismo. O sea, o bueno, no lo mismo, pero la... La María José Gavilanes, que es hincha del Emelec, periodista también. ¿Qué dijo? Claro, ella... Ella decía que Emelec puede llenar el estadio fuera de Guayaquil, el que sea. Este treño también le dio aire tontero. Sí, sí, sí. Y dijo no, que es facilito llenar afuera, que por eso en la sierra son la hinchada más... Casi que más poderosa. Y en efecto el Emelec hace su explosión azul con el Cuenca en Cuenca. En Alejandro Serrano Aguilar. Y las fotos hablan por sí solas. O sea, creo que hay 38 personas en el estadio del Emelec. Y hasta hay un jugador del Emelec, que no recuerdo el nombre, que sale en una entrevista con ella. Diciendo, ah, sí, me imaginé que iba a haber un poquito más de gente. Pero ella, nada, es lo que hay. Así le dice y lo más se quedó en mi casa. Pero sí, entonces ella también estaba peleando en redes con muchísima gente que... Porque ella le da la liga también. Entonces la gente de liga le da de vuelta y le dice como que, oye, o sea... Porque ella dice como que la liga no puede llenar afuera de Quito. Entonces le mandan fotos, por ejemplo, del estadio en punta del este de la sudamericana, que nosotros fuimos. Entonces estaba ahí 10 mil personas de la liga. Aquí es verdad, o sea, imagínate llevar a 10 mil personas a otro país. Y es una logística tenaz. No es que es cuestión de irse a Bogotá, o sea... Llegar a punta del este, podemos hablar desde la experiencia, es tremenda logística. Porque en verdad, llegar a punta del este en avión, carísimo. Primero. Y claro, en ese momento que nosotros tuvimos que ir, o que tuvimos la suerte de ir, los precios de los aviones estaban carazos para llegar allá de directo. Entonces nosotros tuvimos que irnos a Buenos Aires primero, después de Buenos Aires irnos en buquebus hasta Montevideo. Y de ahí bus a punta del este. Así fue, entonces... Eso fue suerte que encontramos el pasaje directo a Buenos Aires. Estaba barato. O sea, bueno, igual... Sí, no estuvo tan barato, pero claro. Ahí también... Pero eso es para otro... Es para otro podcast. Pero igual, justo este maestro, este triviño, también dice... Primero, lo que te dije, las locas, los enfermeros, no pueden llenar, campeones de la sudamericana que se creen... O sea, Iván tiene miles de adjetivos. Después, un ratito después le dice... Y ustedes... Pavos. No sé si les dice Pavos, tiene otro nombre para los... Para los de Melec. Siempre se dan también. Alguna cosa así les dice. No pueden llenar el estadio de lo que tú dijiste. Y así, a todos les da. Él es el... Él es la... Y como solo con el punto que tú dijiste que... La Liga muy difícilmente puede llenar un estadio como el Capuelo, el Monumental. Porque hemos visto la asistencia que tienen. No, es difícil que... Porque no hay una hinchada grande ahí. Sí, no hay una hinchada fuerte del Ligo y aquí. Es que es una de las cosas importantes que hay que aceptar de donde uno es... O sea, en este caso Liga es fuerte en Quito y no tiene tantos hinchas en la costa. Pero está bien. O sea, no... Esto es chistoso porque además tiene conexión con lo que queríamos. O sea, después que fue lo que dijo Dred. Ajá. Entonces, está bien no tener hinchas en la ciudad donde uno no tiene su sede, digamos. O sea, Liga de Quito no juega, no tiene muchos hinchas en Guayaquil. Lo peor es que ha crecido la hinchada en Guayaquil. Y además que hay mucha gente que es hincha de Liga en la costa que no sale por miedo. Porque no sale con la camiseta de Liga porque es peligroso. En cambio, aquí, o sea, por experiencia y por historia, no hay tanta violencia y tanto rechazo a la hinchada visitante en Quito como sí hay en Guayaquil. Yo he estado en Guayaquil, por ejemplo, en un Liga Barcelona. Yo no fui con la camiseta de Liga por miedo. Pero se veía como la gente que estaba con la camiseta de Liga les hostigan. O sea, es algo violento. Entonces, uno simplemente no quiere exponerse nomás. Y ya está. Pero para mí eso es un tema que simplemente te refleja la realidad de cómo se maneja el tema de las hinchadas y la popularidad versus el tema de logros deportivos y grandeza. Son cosas diferentes. Y ahí es donde pasa lo que dijo Dred. O sea, Dred dice... Están en un debate en este programa deportivo que está el Vito Muñoz, el Carlos Vítor Morales, el Pocho Jar, el Dred, el Guacho. El Guacho, el Guacho, el Guachito, Guachito. Donde gritan. Ajá, y se gritan y se paran a dar de quiños, ajá. Es un show. El Esteban Ávila también está ahí con audífonos conectados de Quito. Y claro, es un programa bien, ¿cómo te diría? O sea, tiene su sabor particular que le debe encantar a la gente que sigue el Barcelona y el MLG porque solo hablan de ellos. Y está bien, ¿no? Pero ya han habido par veces que hablan así de cosas de, por ejemplo, en este caso de la Liga. Y el Dred les dijo, o sea, ustedes, o sea, ustedes me refirieron a la Barcelona y acordándonos que él tiene pasado de melexista. Entonces también con esa, con ese como, con esa modaga que no podía faltar. Pero él dice, ustedes son un equipo que son el más popular del país, está bien. Pero ¿y de qué les sirve ser el más popular del país? Si no, dice, si no han hecho nada afuera, internacionalmente, no han hecho nada. Claro, dice, son, dice, porque el Pochacarro siempre dice, somos de la placenta del Real Madrid, de Barcelona, de Boca. El man creo que les dijo eso, el Dred. Qué placenta de Boca. ¿Dónde está, dice? ¿Dónde está? Claro, es que no. Pero sí, o sea, y se hizo tendencia el Dred por esto porque les dijo las verdades. Sí, les dice algunas veces, Dred. Sí. Porque les dice, también hubo una discusión de la Sudamericana que el Dred también se le dice. La Turra Americana, que le llaman el... ¿Quién fue? ¿El Vito Muñoz fue el que dijo Turra Americana? El Vito Muñoz y hija. Es, a mí, dentro de muchas cosas, a mí no me da pena. A mí dentro de muchas cosas que me llaman la atención es que, por ejemplo, periodistas como el Carlos Víctor Morales, que trata de ser lo más objetivo, no puede. Les gana la parcialidad. Entonces, eso me da chiste, la verdad, porque no me da nada más. A mí no me da pena de ellos. No, es que por ese lado es chistoso, pero a mí lo que me da pena es que... Pero hay como tres cosas diferentes que he pensado, porque me da pena... Primero, porque viven en una... Los periodistas como ellos viven en una burbuja de que están lo más arriba posible y son los mejores, y son los campeones, y llegaron a la final de los Veltadores, y casi quedan campeones. Entonces, están como que ahí arriba con los demás que han quedado campeones. Están con Boca, están con River, con la Liga, con Independiente. Es que son aires de grandeza. Ajá, entonces están estos equipos que han ganado y está el Barcelona. De alguna forma, ajá. Entonces, ellos están ahí, y es como que se creen, y dicen, somos grandes, y como que se alimentan de eso, y necesitan tener ese tipo de comentarios, porque no tienen resultados, sino es como que... Entonces, sí, por ese lado me da pena, porque quieren estar ahí arriba, pero todavía no pueden. Ojalá algún rato, en verdad, ganen a ver qué pasa con héroes y con hinchada. Pero al mismo tiempo, aparte que me da pena, como dijiste, también me da chiste todo lo que dicen, porque es chistoso. El programa es chistoso. Y lo que dicen es chistoso porque no tiene sentido y son muchas veces estupideces, pero de ahí creo que le hacen un daño enorme a la institución. O sea, son periodistas, y le están haciendo un daño enorme a la institución y a los hinchas. Entonces, porque verás, cuando ellos empiezan a hablar de este tipo de cosas, y Pocho Jarque tiene una trayectoria, ¿no? Y todas las tomadas tienen trayectoria. Pero empiezas a hablar del Barcelona y de los comentarios como la Turra Americana, o que los que ganan la Sudamericana son los equipos que están de octavo lugar a quinto lugar, o alguna cosa así. Entonces, empiezan a hablar de este tipo de... Tratar de caerle a los otros equipos, en este caso de la Sierra, y se vuelven tendencia en otros países. Y se empiezan a burlar de... Aparte de los periodistas o periodistas de la institución. Entonces ya no solamente se burlan de lo que dice el Pocho Jarque, sino se burlan del Barcelona, que se tató a las dos estrellas. Porque yo he escuchado gente de Argentina, de México, de España, que dicen, ¿Por qué dicen esto estos manes de la Sudamericana, la Turra Americana? Y van y se tatúan dos estrellas negras por haber quedado visitantes. Entonces se burlan. Entonces le haces un daño a la institución. Y al mismo tiempo, y finalmente con eso, le haces un daño al hincha. Porque al hincha le mantienes en esa burbuja que estábamos hablando, que son lo más grande, y que no hay nada mejor que Barcelona, y que son el más grande del mundo y más. Entonces no estás en una realidad donde dices, a ver, oigan, como que bajémonos de ahí, trabajemos bien, veamos si ganamos las Libertadores. Incluso el Terrell les dijo una vez, cuando estaban presentando este centro comercial, el Molumental, que creo que te mencioné, que era una inversión de ni si cuantos millones, que, de lo que me acuerdo que escuché rápidamente, el mismo banco les iba a entregar a Barcelona después de cinco años, no sé por qué les iba a entregar, si iba a costar como 50 millones, de alguna manera les iba a entregar. Entonces les dije, oigan, como que déjense de joder, les dije, déjense de joder con el Molumental, como que metan esa plata en inferiores, en escuelas. O sea, si quieren ser grandes, un Mol no les va a ser grande, les va a ser grande las copas, que es lo que tanto quieren. Es un análisis de lo más maduro y acertado el que haces, pero lamentablemente para los hinchas y para los perio-hinchas del Barcelona, y los dirigentes del Barcelona, eso no existe. Ellos no hacen ese análisis. Ellos, sí, porque son buenísimos para vender el producto Barcelona, o sea, tienen una habilidad increíble, pero no tienen sustento, no tienen sustento en títulos, sobre todo, para poder vender el producto. Entonces, si es que yo cojo y digo, ah, es que Barcelona es el mejor equipo de Ecuador y se da hombro con hombro con el Real Madrid y la placenta y todo lo que tú quieras, y alguien del Real Madrid te va a decir, ¿qué ganaste? ¿qué has ganado? Y el otro pobre, ¿qué va a decir? No, que llegue a los finales de la Libertadores, pero eso no es ganar, te van a decir. Y ahí va a quedar. Pero de alguna forma, y porque Barcelona tiene una cantidad de hinchas tan grande, entonces tú logras que eso se vuelva importante, y como tú bien dices, se vuelve importante para todo el mundo Barcelona, y como son tantos, entonces es difícil contrarrestar opiniones equivocadas de tantos, creo yo, por lo menos. Entonces, yo, si me voy a Guayaquil, me voy a encontrar de 8 o 10 barcelonistas, y luego ponte a hablar de fútbol con 8 o 10 barcelonistas, van a decir, Barcelona, tiene tanta gente en Ecuador, hincha y todo. Si tú le dices, oye, ¿pero qué ganaron? No les va a importar, porque los periodistas ya les vendieron esa idea, y los dirigentes también. Y además, en general, mucho más a Barcelona que emelec, es un equipo que está tan politizado. Ahorita pasó con lo de las elecciones, de que el presidente, y son tan caprichosos de que se fueron hasta las distancias judiciales para lograr inscribir a esa persona. Que después ya desistieron porque se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, ojalá, o las consecuencias, o tal vez el Gushmet les dijo, vean, no es por aquí, no les vamos a ayudar, qué sé yo. Pero es un mundo aparte. O sea, el análisis que tú haces, llegar a que eso penetre en las mentes de los hinchas y periohinchas, de los dirigentes de Barcelona, no sé si es que algún día va a pasar. El Barcelona va a quedar para eso. Va a quedar ahí porque... Si le sumas eso, perdón que te interrumpa, si le sumas eso más lo que te digo de la plataforma política, y cómo le usan políticamente, es un equipo que está destinado a quedarse ahí. Obviamente, como es un equipo que genera tanto, tiene tanta polaridad y puede llegar a generar tanta plata, entonces se puede llegar a reforzar bien y todo. Pero, como no tiene estructura, se sigue cayendo, se sigue cayendo. Y no tiene proyectos a largo plazo y se sigue cayendo. Y el tema económico ya también es algo que les pasa factura, porque deben tanto, generan mucho, pero deben mucho también. O sea, el rato que digan, ve, vamos a pagar la deuda, nos vamos a demorar 10 años y lo que tú quieras, pero imagínate, lo Barcelona sale tablas y después toda la plata que sigue generando reinvierte en infraestructura, estructura para inferiores, etcétera, lo que tú quieras, puede llegar a ser un monstruo. Pero mientras no cambie la mentalidad y ese chip, ahí va a quedar ahí, lamentablemente. Y eso a mí, personalmente, me causa risa. No me da pena de nada. Me da chito. Y les, como se para el guachito en ese programa y le dice, a ver, pues, como si se fuera a dar con el dred, que el dred, en verdad, el dred, en verdad, de una cachetada, le va a dejar inconsciente al guachito. O sea, es como, se paran así y les paran, y les separan al guachito porque dice que se va a dar. O sea, no, es un show. Aquí hay un man de sonido que mete los audios de lo que había hecho el Pocho Jarvante. Dice como que, porque hay puras expresiones de él grabadas, ya, entonces él solo pone play y lo mete encima. Entonces todo es un show. Es un show, es que es un show. Es un show, eso. Pero sí, tal vez hacer un llamado, niño, a los periodistas, que son hinchas de Barcelona, de Melec, que traten de mejorar su forma de comunicar. Porque, o sea, la gente se está burlando mucho de ellos. Y, por ejemplo, Harvey, este man, y otros más siempre salen a decir, nosotros decimos algo y enseguida vienen los periodistas o gente en redes de la sierra a caernos. O sea, dicen, no pueden vivir sin nosotros. Decimos algo. Porque el Barcelona les da de comer. Nosotros estamos hablando de Barcelona, porque como que déjenos de paz. Pero al final lo que ellos siempre hacen es hablar de equipos de la sierra, meter algo, decir a una huevada de ellos, y después como que se retiran. Y si les dicen algo, dicen como que nosotros solo estamos hablando de Barcelona. Es un problema que tenemos en el Ecuador, que somos regionalistas. Nuestras diferencias ideológicas y futbolísticas tienen mucho que ver las confrontaciones en el regionalismo. Entonces, por más de que ellos digan que no, y por más de que también muchos periohinchas serranos que también le atacan al Barcelona, lo que pasa es que el Barcelona da mucha papaya. Entonces es fácil para un periodista serrano, periohincha, molestar. Como que, ah, lo de los dos escudos, como que el otro día el Drey les dijo sus tres verdades. Es súper fácil. Encontrarles un punto débil para molestarles. Pero en cambio ellos, yo creo que, si bien no son todos, la gran mayoría de estos periohinchas del Barcelona, sobre todo, porque es el que más tiene, yo creo que ellos van a seguir comportándose así hasta que desde una, hay una modificación social, o sea, desde un punto de vista social y cultural, no cambie. Porque el producto Barcelona ya existe así, está tan, ah, como que penetrado y está arraigado tanto en la sociedad, así como es ahora, que lograr sacar eso y transformarle a algo de, oigan, saben que cadémonos callados, no hablemos de, ni de las finales que hemos llegado, ni de la hinchada que tenemos. Concentrémonos, trabajemos en silencio y ganemos. Y cuando ganemos, ahí sí, pero hasta eso no, pero, o sea, hay que ver, ¿no? Es que en verdad es un show. Entonces, no solo este programa es un show, los periohinchas del Barcelona y todo eso es un show, porque hay varios. Eso es, o sea, es un show, todo eso es un show. Hay que ver cómo se va desenvolviendo. Veamos, veamos cómo va ese año y buen tema ese, ¿no? Sí, va a enterrar. Bueno, no veremos más podcast sobre eso y otros. Y uno que tengo de idea, solo para cerrar ya, de por qué hay más hinchada de un equipo que de otro, especialmente los equipos de la costa, porque tienen más. Pero eso ya es otro análisis. Pero eso, muchas gracias a toda la gente que está viendo y escuchándonos en Spotify. Recuerden suscribirse a los canales de Facebook, YouTube y todos los demás. Les dejamos los links en la descripción. Un gusto, como siempre. Ojalá el Sebas nos pueda acompañar la próxima y les mandamos un gran saludo. Déjenos ideas de lo que quieren. Si es que quieren que hablemos de algo en específico que nos recomienden. Ahí podemos empezar a introducir temas o algo por el estilo. Tal vez algo que inconscientemente no estemos hablando y valga la pena hablar. Tal vez sería buena idea que la gente nos diga. Otro punto de vista también. Sí. Ahí escriban, muchas gracias por ver estos A-Sports. Alto chocolate. Chocolate. Chau.